Bienvenido, Ingeniero Carlos Cloutier. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Subsecretaria Cifil de Salgado. Pues digo, ya varios de los que están aquí conectados me conocen. Tengo ya 15 años con una consultoría de negocios, franquicias y marketing. Y actualmente, recientemente presido la Asociación de Franquicias Sinaloa. Digo, son tiempos difíciles, pero como lo he dicho, son tiempos de reflexión y son tiempos para innovar. Las franquicias, de alguna manera tal vez el giro se ha visto golpeado porque la mayoría de las franquicias se dedican al giro alimenticio. Pero no significa que no podamos hacer nada, ¿no? Realmente hay unas propuestas muy interesantes que dentro de pronto van a conocer. Y en la asociación, pues ya estamos a punto de cumplir un año, ahora en julio. Y realmente hemos logrado algo de avance, gracias también al expresidente Jorge Patrón, que se desempeñó muy bien. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a platicar un poquito de la asociación, antes de entrar con la presentación que trae por aquí de los ríos. Bueno, actualmente en Sinaloa nosotros tenemos identificadas a 36 franquicias. Estas son 36 marcas sinaloenses, de las cuales 23 operan en Sinaloa, 12 operan en otros estados. Bueno, realmente 13, porque hoy nos dieron la noticia que la Bell Puppé ya está operando, bueno, va a comenzar a operar en Guadalajara, entonces sería 13 el número uno. Y una de ellas opera a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos. ¿Cómo se formó la asociación? La asociación se formó de alguna manera padrinados por la Secretaría de Economía aquí en gobierno, y somos seis consultores de Sinaloa, ¿no? Está el grupo Novacitix y de consultores, Vía Procesos, IPU Empresarial, Kertres Consultoría y ACA Grupo Empresarial, que los van a ir conociendo a lo largo de estos cinco días del taller que tenemos para ustedes, ¿no? La asociación APRACIN es una asociación civil independiente creado para generar acciones en conjunto para el desarrollo, profesionalización y promoción del sector de franquicias de Sinaloa y ser un representante del sector en México y a nivel internacional. El objetivo, a final de cuentas, es fomentar la competitividad en Sinaloa a través del desarrollo, consolidación y sustentabilidad de las pymes, generando acciones de impulso al sector de las franquicias en el Estado. ¿Cómo funciona? El gobierno de la dirección estará a cargo de una asamblea general y la junta directiva con el apego de los estatutos. Esa junta directiva, actualmente la presido yo, su servidor, ingeniero Carlos Cloutier. Como vicepresidente está licenciado Nicolás Espinola, secretario Luis Arreguín, tesorero Jesús García de los Mochis, dirección de promoción está Gina Patrón, ahora sucediendo a Jorge Patrón. Y la dirección de membresía, que van a conocer ahorita a Carlos Ríos, directamente desde Mazatlán. ¿Qué beneficios tiene Afrasil? Ojo, y esto es muy importante, ¿no? No es meramente para empresas que actualmente son franquicias, ¿no? Y ese es un punto importante, ¿no? También pueden ser franquiciatarios, aquellos empresarios que invirtieron en una franquicia, también les damos el apoyo. También pueden ser proveedores, que pueden proveer algún producto o servicios para el gremio de las franquicias. O alguna empresa también que quiera expanderse, no necesariamente el modelo franquicia, ¿no? Nuestra promoción principal, pues sí es franquicias, pero no necesariamente el modelo franquicias. ¿Qué ofrecemos nosotros? Hay educación ejecutiva, desarrollo y consultoría y promoción comercial, ¿no? En educación ejecutiva tenemos una metodología desarrollada por Jesús García de los Mochis, que le llamamos el 8E, donde analizamos todas las áreas de tu empresa en pro del crecimiento de tu modelo como franquicia o un crecimiento por medio de sucursales, ¿no? Este, en su momento, pues se les va a platicar también más a detalle. Conferencias magistrales, webinars ahora. De hecho, esta presentación decía nada más conferencias magistrales, porque antes por todo era presencial, ahora ya le tuvo que agregar los webinars. Ya va a ser parte de nuestro día a día de estos webinars, ¿no? Créditos Red Post-In, tenemos ahí un crédito de 300 mil pesos para crecimiento por medio del modelo de franquicias y, pues, el plan es un fondo a Brasil para las mismas franquicias, ¿no? Este luego también, en su momento, a algún interesado, les pasamos más información. Nosotros también desarrollamos el modelo de comercialización de franquicias. Aquellos que ya están como empresas franquiciantes, los ayudamos en la promoción y en el crecimiento de su comercialización tal cual de franquicias. Pero, a su vez, si usted ya tiene un modelo probado, rentable, también les ayudamos en el modelo del desarrollo mismo de la franquicia. La idea también es, ya en la promoción, pues, conseguir apoyos también, por ejemplo, en revistas especializadas o medios especializados. Ya hablar la palabra revista, pues, ya está un poquito anticuado, ¿no? Pero hablamos de medios especializados, como bien informado, negocios inteligentes, expansión entre PNUR, con todos ellos tenemos contacto directo para conseguir buenos apoyos, ¿no? Entonces, traemos un plan de crear el apoyo, perdón, el pabellón a Prasim. De hecho, ahora en marzo estuvimos en la última expo presencial que fue en Ciudad de México. Fuimos ya como un pabellón. Directamente fueron varias franquicias de aquí, de Sinaloa. Estas que les pongo aquí, pues, son, entre comillas, posibles a realizarse, que las que quedan son Puebla en noviembre. Está de nuevo el otro año en Ciudad de México, la Fuerza Internacional de Franquicias. Después está en Junio, en Guadalajara. Traemos una también en Puerto Rico, que es la Expo Franquicias Caribe. Y está la Franchise Expo en Texas, en Austin, Texas. Los tipos de afiliación que manejamos son dos. Es el socio de pleno derecho, que son aquellos que ya son franquiciantes, con al menos tres unidades, de las cuales al menos una sea franquiciada y que estén o que tengan operaciones en Sinaloa. Y también, como les decía, aquellos que ya son franquiciatarios, con al menos una en el Estado, también pueden entrar en una afiliación como socio de pleno derecho. Y el otro es el socio colaborador. Empresas que pueden estar en proceso de convertirse en franquicia o en el proceso de crecimiento, que ahí los apoyamos con la metodología 8E o con el mismo desarrollo de la franquicia. O, como les comentaba, aquellos proveedores que pueden proveer algún producto o servicio. El proceso de afiliación es sencillo. Tenemos una página web, afrazin.org. Se dan de alta ahí. Tenemos una sección de afiliación. Después los entrevistamos para la validación. Se hace un pago de una cuota, que ahorita les voy a explicar. Y finalmente entran ya. Las sesiones de junta directiva las tenemos el tercer martes de cada mes. Actualmente, la cuota anual para el socio de pleno derecho es de 10 mil pesos. La tenemos con un descuento del 50%, quedando en 5 mil pesos. Y el socio colaborador, con una cuota anual de 7.500, quedando en un 50% de descuento. Aquí les voy a compartir la liga en el chat. Y, pues, por mi parte, es todo por lo pronto. Les cedo la palabra al doctor Carlos Ríos de Mazatlán. Gracias. Gracias, Carlos Cloutier, presidente. Si me permite nada más, quisiera presentarles, hablarles un poco de Carlos Ríos, darles una pequeña introducción. Muchas gracias, presidente. Es un gusto que AFRACIN se haya consolidado a través de este año y con las diferentes acciones que se han generado. Y estamos seguros que con su gestión este año se va a fortalecer también muchísimo más el sector. Porque es lo importante, ¿no? Llevar lo mejor de Sinaloa a todo el país. Y, ¿por qué no, a otras partes del mundo? Para hablarles un poco de nuestro consultor de hoy, Carlos Alberto Ríos Galván. Es consultor de franquicias mexicano. Es director de IQ Empresarial. Él es licenciado en Administración y Finanzas. Pues, cuenta con una maestría en negocios con especialidad en Marketing Internacional y un doctorado de Calidad en Gestión del Turismo. Avalado por la Universidad de Occidente Campus Mazatlán y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYP. Actualmente es director de la firma IQ Consultora Empresarial y emprendedor del proyecto franquicias.com, incubadora y desarrolladora de modelos de franquicias. Pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Carlos Ríos. Esperamos que todos disfruten muchísimo de esta sesión de webinar. Muchas gracias, presidente Carlos Cloutier y subsecretaria Gilde Salgado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la licenciada Platas, a la subsecretaria Gilde y el ingeniero Carlos Cloutier. Pues, ya estamos aquí listos con muchas ganas para compartir, pues, a lo que venimos, ¿verdad?, a conocer a Frasin. Y, principalmente, pues, para conocer de lo que son las franquicias, ¿no? Yo creo que estamos aquí ávidos de conocer un poco más acerca de este importante sector. Así que me voy a permitir empezar compartiendo mi pantalla para, este, empezar con una historia. Les quisiera compartir una breve historia, este, que tiene que ver, pues, precisamente con lo que es franquicias, ¿verdad? Voy aquí a apagar un poquito mi video. Yo estoy en la zona sur, por ahí está mi correo electrónico, ¿verdad?, serrios.abcmlatinamerica.com. Y, bueno, me voy a permitir, entonces, como les comentaba, pues, compartirles una pequeña historia para empezar a entrar a este tema de las franquicias, al mundo de las franquicias. Veamos aquí en la pantalla que tenemos a este joven, ¿verdad?, llamado Fred. Y déjenme compartirles que este joven, Fred, por allá del año de 1965, pues, él se graduó de la secundaria de Bridgepoint Connecticut en Estados Unidos. Y, como muchos jóvenes de su edad, pues, soñaba con entrar a la universidad, ¿verdad? Era uno de esos jóvenes, pues, inquietos, soñadores. Y, aunque era muy joven, en aquella época él era muy trabajador. Era un chavo muy competitivo, muy independiente. Sin embargo, pues, él, dentro de su juventud, pues, trabajaba en una ferretería. Sin embargo, se da cuenta que, pues, el dólar con 25 centavos por hora que ganaba, pues, no le eran suficientes, ¿no? Ya una vez que se había graduado de secundaria, él quería, pues, continuar y aspirar. Inclusive, cuando él fue creciendo, él quería estudiar medicina. Y, pues, por aras del destino, no tenía el recurso económico. Entonces, pues, este Fred, un poco desanimado, como muchos de los emprendedores a veces nos puede suceder, decide pedirle consejo a un viejo amigo de su familia. Este amigo de la familia, pues, era el Dr. Peter. Y, entonces, le pide consejo para saber qué poder hacer. Y, entonces, el doctor le propone abrir un restaurante. Y, con un préstamo de mil dólares, ¿verdad? El Dr. Pig, pues, se convierte en socio de Fred. Y, con esto, pues, abren, por supuesto, un pequeño negocio en donde, pues, fueron aprendiendo a, con problemas y con obstáculos que se van presentando en el día a día, como en todos los negocios. Fred fue aprendiendo los secretos del éxito, pues, de una buena empresa. La importancia de servir un producto de calidad. Se dio cuenta que un producto bien hecho, pues, era atractivo para el mercado. Un servicio al cliente. Mantener un servicio al cliente era algo muy importante. Mantener costos bajos operativos. Se dio cuenta que, bueno, aunque era un pequeño negocio y empezaba a posicionarse, pues, todo esto iba ayudando para que esto fuera, pues, evolucionando, fuera creciendo. Y, entonces, esto fue pasando el tiempo, obviamente, con un buen producto. Y, pues, este joven, ¿verdad? Pete, pues, y su socio, este, Pete y Fred, ¿verdad? Pues, inician su actividad ya como empresarios, con este negocio se fue posicionando. Originalmente, les platico que la idea de ellos era abrir 32 restaurantes, ¿verdad? En los primeros 10 años de operación del negocio. Sin embargo, ¿qué pasó con esta historia? Bueno, pues, que resulta que 8 años después de tener esta meta original, pues, eran dueños ya y operaban 16 restaurantes a lo largo del estado de Connecticut, ¿verdad? Ya tenían una pequeña cadena. Sin embargo, pues, esto solamente representaba la mitad de los 32 restaurantes que ellos habían querido abrir, que habían querido crecer, ¿verdad? Y, entonces, pensando en cómo hacer crecer su negocio, pues, este par de socios, de emprendedores, Freddy y Pete, pues, hablan de convertirlo en franquicia. Dijeron, bueno, hoy hay una opción. Nosotros ya tenemos ciertos negocios operando que nos ha funcionado. Sin embargo, no hemos crecido tan rápido como quisiéramos, como era nuestra meta, ¿verdad? Porque abrir unidades propias, pues, es más costoso. Y, entonces, ven en la franquicia una alternativa viable. Y, aunque ya la habían considerado anteriormente, déjenme les platico, que la habían descartado porque ellos pensaban que las franquicias solo eran para los grandes. Ellos decían que entrar en el mundo de las franquicias era para empresas ya muy consolidadas o que tenían mucho dinero o que ya tenían expansión internacional. Y se dan cuenta en su momento que, pues, esto no era así. Entonces, al poco tiempo, Fred, este joven ya emprendedor, se reúne con otro amigo, ya pensando en esta idea de las franquicias. Dice, pues, a ver, vamos a buscar alternativas para poder entrar en este sector. Y, entonces, un amigo de él, Brian Dixon, pues, se reúnen, ¿verdad? Se toman un café. Y Fred, hábilmente, inteligentemente, le hace una propuesta que él pensaba que Brian no podía rechazar, ¿verdad? Y, entonces, le dice Fred a Brian que le ofreció un préstamo para que pudiera comprar uno de sus restaurantes. Que él le daba el préstamo. Que él le daba ese préstamo para que operara uno de sus restaurantes. Entonces, y más allá, o sea, Fred no se quedó solamente con otorgarle el crédito o el préstamo. Le dijo, si tú aceptas mi ofrecimiento, yo me comprometo a que si no te gusta el negocio, me lo vas a poder devolver sin deberme nada. Y, entonces, pues, esa es la pequeña historia, ¿verdad? De un emprendedor que, a lo largo del tiempo, se convierte en lo que hoy conocemos como la franquicia de Subway. Entonces, este amigo Brian Dixon fue el primer franquiciatario formal de Subway, imponiendo así un nuevo récord en este negocio, ¿no? Y, bueno, pues, la historia de los años que han pasado no nos dejará mentir que revolucionaron la industria de los alimentos, de la comida rápida, del fast food y, por supuesto, de las franquicias, ¿no? Y, bueno, ese joven emprendedor, Fred DeLuca, pues, deja un legado, deja un legado en todo el mundo con esos mil dólares, con ese trabajo, con ese entusiasmo, con esa fe, pues, hoy tenemos la presencia de sus negocios, de su idea original, ¿verdad?, alrededor del mundo. Hoy, Subway, cuenta con alrededor de más de 44 mil 500 restaurantes y presencia en más de 100 países, ¿verdad? Así que, bueno, pues, una historia interesante. En México tiene más de mil unidades operando. Y eso es lo que alguna vez un soñador dijo, mi negocio pudiera ser franquicia. Mi negocio que he probado durante cierto tiempo pudiera revolucionar mi futuro. Y eso es la hazaña que hoy vemos de la historia de Fred DeLuca y su socio, ¿verdad?, el Dr. Pete. Así que, bueno, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carlos Ríos. Yo estoy en Mazatlán, ¿verdad?, representando a la Asociación Estatal de Franquicias. Y, bueno, vamos a hablar partiendo precisamente de esta, pues, buena historia de lo que son las franquicias. Entonces, todos los que estamos aquí, de alguna manera, ya hemos escuchado de una u otra forma lo que son las franquicias. Y déjenme decirles que la franquicia, como todo en los negocios, es una estrategia. Es una estrategia, así como de repente utilizamos la estrategia de pedir financiamiento, la estrategia de innovar en productos, la estrategia de innovar en servicios. La franquicia es una estrategia, ¿para qué? Es una estrategia que me puede servir si mi negocio tiene las características que vamos a platicar un poquito más adelante. Para poder convertirse, ¿por qué no?, en un software, ¿verdad? Pero es una estrategia en la que me va a poder a mí ayudar a crecer más rápidamente. Y en la historia que acabamos de escuchar de Fred, de Luca y Pete, pues, ellos, como lo comentaba yo, tenían en sus objetivos crecer a 32 unidades en un plazo de 10 años. Sin embargo, ellos empezaron a crecer por crecimiento propio y muy reconocible, pues, logran abrir en un lapso de 8 años alrededor de 16 unidades, ¿no? Que claro que es, por supuesto, algo muy, muy aplausible, ¿verdad? Es decir, ellos abrían en promedio 2 unidades, pues, cada año, si hablamos de 8 años. Pero, sin embargo, ellos querían haber querido abrir las 32 unidades. Entonces, ven en la franquicia una estrategia de negocio, que es lo que yo estoy comentando. O sea, la franquicia es la estrategia que me puede ayudar a mí a crecer más rápido. Me puede ayudarme a expandir mi marca. Me puede ayudar a generar un ingreso de negocio, un modelo de negocio muy interesante. Si lo hago bien, porque uno de los problemas de la franquicia hoy en día es que muchas empresas se pueden hacer llamar franquicia cuando realmente no lo son. Entonces, vamos a conocer a lo largo de esta semana, pues, todas esas variables importantes que tienes que tomar en consideración para tú poder considerar abrir o convertir tu negocio en franquicia. O, ¿por qué no? También adquirir una franquicia que a lo mejor, pues, por ahí te ha interesado, ¿verdad? ¿Qué marcas conocemos de franquicias? Pues, yo creo que, pues, si les pregunto, me van a decir muchas veces las más comunes, generalmente las de restauración. O sea, las que tienen que ver con, pues, comida, ¿verdad? Pero hay que tener claro que las franquicias pueden generarse desde cualquier giro de negocio. O sea, hay giros de negocio, de restaurantes, obviamente son las más. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas de las franquicias en nuestro país. Les comento que las franquicias es un modelo y una estrategia de crecimiento muy utilizada en todo el mundo. Entonces, en cada país del mundo vamos a encontrar asociaciones de franquicias porque es una estrategia muy interesante, muy viable. Genera muchos empleos, genera derrama económica. Es un modelo interesante cuando lo podemos replicar bien. Entonces, giros de negocios y a lo que voy aquí el mensaje es no nos limitemos por el giro en el que estemos. Vamos a limitarnos por algunas variables importantes que vamos a ir revisando. Pero en la experiencia que tenemos de desarrollo de franquicias se han desarrollado hasta funerarias, ¿no? Como franquicia fábricas también. Este obviamente no se diga comercial y de servicio, pues, son las que más comúnmente se convierten, ¿no? Hay la industria de la hospitalidad, hay hoteles y de hecho fue uno de mis estudios en el doctorado cuando hicimos un análisis de la franquicia hotelera. Y nos dimos cuenta que en el mundo muchos de los principales hoteles y cadenas operan a través de este modelo de negocio, obviamente con sus particularidades. Pero hay marcas importantes que todo el mundo conocemos que generalmente ni siquiera tienen unidades propias. O sea, la mayor parte de sus operaciones son a través de lo que son unidades franquiciadas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir revisando algunos datos, algunos números de las franquicias. Aquí tenemos, por ejemplo, que en México, al enero del 2020, el último dato que tenemos de la Asociación Mexicana de Franquicias es que nuestro país ha tenido más menos, pero ahorita hablamos de que tenemos alrededor de más de 900 marcas diferentes de franquicias operando, ¿verdad?, bajo el registro de la asociación. Por supuesto, el sector tiene un crecimiento anual entre el 8 y 10 por ciento. Ahorita, por supuesto, que vamos a hablar un poco de las consideraciones diferentes en las que estamos viviendo, pero aún así ya hay señales de algunos presidentes de las asociaciones en el mundo que dicen, bueno, precisamente con la situación que estamos padeciendo todos, la franquicia puede ser una estrategia interesante para poder evolucionar, para poder profesionalizarme y para poder crecer, como bien lo decía la directora Blanca, pues a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues el crecimiento hasta ahorita ha sido un crecimiento constante. Un dato interesante es que el 85 por ciento de las franquicias que se abren sobreviven después del quinto año. Las que están bien hechas, las que te entregan un contrato, las que te dan asistencia técnica, las que están bien desarrolladas, tienen un muy alto porcentaje de sobrevivencia, ¿no? Pensemos en el dato estadístico de la Secretaría de Economía de los negocios nuevos, cuántos se abren y cuántos se cierran, cuántos quedan vivos después de dos años, ¿no? Que prácticamente tenemos un dato a la inversa. Así que la franquicia es un modelo interesante porque tiene una sobrevivencia muy alta. No es coincidencia, por supuesto. El armar una franquicia tiene muchos requisitos que hay que cuidar y que hay que cumplir para que ésta sea exitosa, ¿verdad? Aporta un 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, así que es generadora de riqueza los modelos de franquicia, ¿verdad? Ya lo comentaba el ingeniero Carlos, en cuanto a indicadores en Sinaloa, pues tenemos ahorita identificadas 36 franquicias, ¿verdad? Como tal, y esto a lo que estamos refiriéndonos de más de 900, más o menos 900 marcas a nivel nacional, pues hablaríamos que en el estado tenemos una representación del 4 por ciento. ¿Qué queremos? Queremos incentivar a las empresas sinaloenses para que piensen y analicen si su idea, su modelo de franquicia, su modelo de negocio, realmente por qué no pudiera convertirse en un modelo de franquicia interesante, ¿no? Y precisamente estamos en la asociación para poderlos ayudar a desarrollar, para poderlos asesorar, porque también aquí se trata de decirle, ¿sabes qué? Tu modelo de negocio no está listo, o sea, no porque vengas a la asociación, no porque quieras desarrollar, si no estás listo, pues te vamos mejor a recomendar otras alternativas de crecimiento o de fortalecimiento que también están dentro de la misma asociación. Así que, bueno, ahorita vamos a hablar de cuáles son algunas de esas variables y características, ¿no? Entonces esto es Sinaloa. Los principales sectores en los que, pues, se han desarrollado franquicias, lo comentaban también un poco al inicio de esta plática, pues, la reina de las franquicias en nuestro país y creo que en la mayoría del mundo, pues, son los alimentos y bebidas, o sea, los restaurantes, que ahorita los sectores también están reconfigurándose, o sea, no porque ahorita estemos viviendo una situación, pues, de pandemia, de nuevos procesos, no quiere decir que no estemos pensando en actuar. Yo creo que algo que nos debe de caracterizar es adaptarnos y adaptar nuestros modelos de negocio para la nueva realidad y las franquicias están haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Pues, las franquicias y los franquiciantes y franquiciatarios están adaptándose, pues, a las nuevas realidades, ¿no? Que la economía tiene que seguir avanzando y tenemos que tener otras formas, quizá, de llegarle a nuestros mercados, pero que va a ser necesario y esto va a ser lo que puede darte el crecimiento, la sobrevivencia. Yo creo que va a haber buen área de oportunidad en el tema de la franquicia también porque, pues, a lo mejor mucha gente que, pues, decide o ya no tuvo la oportunidad de continuar en algún trabajo o tuvo que cerrar o lo que sea, bueno, de repente, a lo mejor con ciertos ahorros o ciertos préstamos pudieran buscar un negocio, pues, que de alguna manera ya estuviera más probado, que estuviera más estructurado para que, pues, su probabilidad de éxito sea mayor. Como ya vimos, el 85% de las franquicias que se abren, el promedio es que tienen una sobrevivencia, ¿no? Entonces, los principales sectores vemos muchas franquicias de alimentos y bebidas. Eso no quiere decir que sea un sector saturado. ¿Por qué digo que no es un sector saturado? Porque siempre va a haber ideas creativas para poder tener un diferenciador. O sea, y entonces yo creo que esto sí es lo que te va a hacer una franquicia diferente. Siempre yo les pregunto, ¿y cuál es la ventaja competitiva de tu franquicia o de tu negocio? Pero, este, tiene que ser algo que el mercado perciba y que realmente te distinga de la competencia, ¿no? O sea, de lo que pudieras encontrarte en el mercado de las franquicias. Luego tenemos servicios especializados. Pues, hemos visto muchos cuidados de la, por ejemplo, de adultos mayores o de repente también algunos servicios, por ejemplo, de cuidado de mascotas a domicilio, baño de mascotas a domicilio, este, o cuestiones, por ejemplo, las, pudiéramos hablar de algunos negocios, por ejemplo, de todo lo naturista, ¿no? O sea, son servicios que se han ido, este, especializando en ciertos nichos de mercado y que eso, pues, también pudiera ser interesante. Ahorita, definitivamente, estamos viendo el nacimiento de muchos modelos de negocio que ya están en servicios especializados, ¿en qué? En sanitizar las empresas, en sanitizar los negocios, los hoteles. O sea, están surgiendo. Y ahorita, con esta situación de la crisis, de la pandemia, van a nacer muchos modelos de negocio nuevos que pueden tener, este, un acercamiento o una visión hacia el crecimiento de franquicia, ¿por qué no? Comercio especializado, ya hablaba yo de algunos comercios que también, sepa, especializados para niños, especializados para diabéticos, especializados para adultos mayores también. O sea, entonces, eso también ha entrado muy fuerte en el tema de, pues, de las franquicias, ¿no? Salud y bienestar. Muchos de spa, muchos de cuidado de belleza. De hecho, ahorita, acá en Sinaloa, aquí en el sur de Sinaloa, en Mazlán, estamos desarrollando un centro de antienvejecimiento, ¿verdad? Y salud. Así que, pues, ahí está. O sea, también es algo que está funcionando bien. O sea, en plena pandemia, muchos de los clientes están pidiendo servicio. O sea, pues, obviamente la gente quiere cuidar su salud, quiere cuidar su belleza, quiere cuidar su bienestar. Así que es un sector interesante. Y, pues, otro de los representativos, pudiéramos hablar de la educación, algunos modelos educativos, inclusive escuelas, inclusive capacitaciones, este, y sectores o de idiomas, por ejemplo, tiene mucho que ver con la parte de educación. Entonces, no quiere decir que son los únicos. Ya les dije, puede haber una gran variedad de sectores. Sin embargo, bueno, aquí solamente la intención es compartirles y reflejarles un poco acerca de los principales sectores. Bueno, aunque lo van a ver más adelante en otros módulos, nada más rápidamente cuál es la definición legal de la franquicia para tener claro qué es una franquicia. Una franquicia, y lo dice el artículo 142 de la ley de propiedad industrial, nos dice, existe franquicia cuando, con licencia de uso de marca, ¿verdad? O sea, cuando yo le cedo a alguien formalmente, no verbalmente, le doy algo por escrito a través de un contrato, el uso de mi marca, y para que yo le pueda dar el uso de mi marca, tengo que tener la marca en mi propiedad, ¿verdad? Se transmiten conocimientos técnicos, se proporciona asistencia técnica, o sea, yo le voy a dar el soporte siempre, no lo voy a dejar botado, no le vendo y ya me olvido de él. Para que la persona a la que se le conceda pueda producir o prestar un servicio de manera uniforme, una de las características de las franquicias es la uniformidad, ¿no? La estandarización. Ustedes piensen en un McDonald's o algunas marcas que tengo yo aquí atrás, Starbucks, Burger King, Subway, que ya hablamos, pues algo que los caracteriza, aunque pueden tener modelos, diferentes tipos de modelos de unidades, en esencia es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera te hace uniforme. Métodos operativos, pues sí, obviamente eso es lo que buscas tú como cliente de una franquicia, comerciales y administrativos. Y lo que buscan es mantener la calidad, el prestigio, la imagen de los productos y servicios que ésta distingue. Así que, pues en términos, digamos, legales, esto sí es una franquicia. Si no te dan asistencia técnica, si no te dieron manuales, si no te están capacitando, si no te dan asistencia permanente, si tienes dudas y no te ayudan, eso no es una franquicia, ¿no? Bueno, principales actores de la franquicia, franquiciante y franquiciatario. ¿Quién es franquiciante? La empresa que se convierte en franquicia o que desarrolla su modelo de franquicia, la que vende las franquicias. Y franquiciatario es el inversionista o la persona que quiere un modelo como el tuyo, ¿no? Algunas ventajas de estar en el sector de las franquicias, de convertirse en franquiciante. Ya lo comentábamos y lo vimos con Fred de Luca. ¿Crecimiento a bajo costo? O sea, ¿puedo crecer más rápidamente que si yo quiero invertir con mi dinero, abrir unidades propias o pidiendo crédito? Ustedes díganme, ¿cuánto les costaría abrir 10 unidades o 10 negocios como el suyo ahorita, en los próximos 3 o 5 años? ¿Qué monto? ¿A qué costo de tiempo, de esfuerzo? Y no quiere decir que no puedas crecer paralelo, ¿no? Esto es otro mensaje también para los que están interesados en el tema de la franquicia. Yo puedo crecer con unidades propias y también puedo ir creciendo paralelamente con unidades franquiciadas. O sea, pero, ¿por qué es un crecimiento a bajo costo? Pues precisamente porque si yo logro tener, no voy a hablar de las 44 mil unidades de software, pero si yo quiero tener 50 unidades, yo no soy el que voy a ir a invertir. Yo voy a invertir en un desarrollo de franquicia, pero el que va a invertir en abrir el local, en comprar los muebles, en contratar a la gente, en capacitarle, etcétera, 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 va a ser el inversionista. Y va a estar tu marca en cada ciudad, en cada punto geográfico, donde los inversionistas les interese tu franquicia, ¿no? Entonces, por eso es un crecimiento a bajo costo. No, no tienes que invertir tú en las 50 franquicias. Menores gastos de personal y sistemas de control, pues obviamente la nómina, imagínate de tener tú a tu espalda la nómina de 50 unidades, este, a tener 100 franquicias, y cada franquicia, cada franquiciatario paga su propia nómina, le paga a su gente, tiene sistemas de control, este, muy de cerca, ¿no? En cada unidad que esté operando la franquicia. Se aprovechan las economías de escala. Bueno, eso es algo que es muy importante. O sea, si yo tengo una red de franquicias, o si yo estoy comprando una franquicia, pues obviamente estoy comprando todas las ventajas de que somos muchos, ¿no? O sea, si hablamos de que somos, estamos en bola 10 o 20 franquicias, obviamente yo tengo que sacar ventaja de esos costos de insumos, que si las compramos en grupo, o las compra el franquiciante en grupo, o negocia costos o precios de los insumos, pues obviamente tenemos que tener ciertos beneficios. Y eso es otra de las ventajas de las franquicias, a lo que denominamos economía de escala, ¿no? Entonces eso también es algo que se considera. Yo no puedo venderte una franquicia si te voy a vender un kilo de tomate en 80 pesos, cuando tú lo puedes comprar en el mercado en 40, ¿no? O sea, a eso me refiero con la ventaja de economía de escala. Reducción en el riesgo económico financiero, pues por ambos lados, ¿no? Si yo abro 100 unidades a través de los inversionistas, obviamente voy a cuidar que ellos sean exitosos. Y el que invierte en la franquicia, pues también. O sea, yo voy a comprar una franquicia y como vimos la estadística, me dice que, bueno, si sé comprar bien, ¿no? Ojo, la franquicia, pues lo más probable, yo tengo una probabilidad de éxito del 85%, más allá de los 5 años, ¿no? Que ya hablar de 5 años, estamos hablando de por lo menos un periodo de un contrato de franquicia promedio, ¿no? Apertura de nuevos mercados. Si yo tengo un negocio y lo quiero expandir más rápidamente, la franquicia puede ser una buena alternativa, rápida, a menor costo. Solamente hay que hacerlo de forma inteligente, ¿no? Tengo un mayor control de la producción, suministro y distribución de los puestos servicios. Bueno, si yo soy una franquicia que distribuye algún producto para comercializar o abastezco algún insumo de la franquicia, de mis franquiciatarios, pues voy a tener un mayor control porque ellos me van a estar pidiendo, me van a estar comprando y todos vamos a estar cuidando. ¿Verdad? Con lupa. Todos esos costos que pueden, de repente, matar a un negocio, ¿no? Recibir ideas y experiencias sin costo alguno. Bueno, otra de las ventajas de las redes de franquicias es que yo puedo agarrar ideas de los operadores de cada punto geográfico. Y imagínate que en lugar de yo solamente estar pensando cómo mejorar mi negocio, estamos 100 operadoras de franquicia pensando cómo podemos mejorar este modelo de negocio. La creación de una marca sólida, ¿verdad? Mayor notoriedad y presencia en el mercado. Empiezas a reproducirte, ¿no? Tienes una nueva línea de negocio y de ingresos. La franquicia es un gran modelo de negocio. Pues nada más que calculen que un promedio de regalía, lo van a ver más adelante, pero un promedio de regalía que ande a... Ponle 15 mil pesos para ti por cada unidad abierta mensuales. Multiplícalo por 32 si logras tener una franquicia en cada ciudad. Ese es el monto que solamente estarías ganando o beneficiándote por un ingreso de regalías, ¿no? Por eso es una línea de negocio importante. Desventajas. Si lo queremos ver como desventajas, hay que invertirle para abrir mi franquicia. Cuidado con desarrollar franquicias patito. Les cuesta el doble y nos hemos encontrado los consultores de la asociación con muchas franquicias que de repente un consultor les hizo un manual y luego bajaron un machote de internet para el contrato y otro le hizo la parte legal o la parte financiera, un amigo. Y las franquicias no son machotes, o sea, no son parches. Las franquicias tienen que estar para que funcionen a largo plazo. Acuérdate que te vas a enfrentar con el mercado de franquicias. Te vas a enfrentar con socios inteligentes que van a meter su dinero con lo que tú les vas a entregar. Así que, pues si eres ético, preferible hacerlo bien. Y las franquicias que vemos multiplicadas por muchos lados, tanto mexicanas como internacionales, que un dato que no les di es que de esas 900, el 85% son mexicanas. No crean que son extranjeras. El 85% aproximadamente de esas 900 o 1,000 marcas que tengamos en nuestro país son de empresas mexicanas. Entonces, cuidado con la inversión. Los errores del franquiciatario afectan la imagen del franquiciante. Si no está bien desarrollado, no hay los controles, te van a afectar. A veces se producen relaciones tensas con los franquiciatarios. Son socios y siempre he dicho que son como, te vas a casar, ¿no? Es como tu esposa. Si no eliges bien a la novia, pues así te va a ir en el matrimonio. Así que una cosa clave es elegir bien a sus franquiciatarios. Y ya que es una dependencia jerárquica, no eres el jefe de ellos. Eres su socio. Y así lo tienes que ver, ¿no? Cuando te crees jefe de ellos, se echa a perder la red de franquicias. Tienes que estar dispuesto a dar tu know-how, tus secretos, o la mayoría de tus secretos, para que la franquicia pueda, pues, funcionar, ¿no? Se puede perder el contacto con el mercado porque ya, a lo mejor tú ya no estás encima, no estás viendo a los clientes, ya estás viendo a franquiciatarios, ¿no? Nada más hay que tener cuidado, pero en un buen desarrollo todo eso se prevé. Tienes un menor beneficio por unidad, pero mayores beneficios por unidades vendidas, ¿no? A lo mejor, por, si tú abres un negocio propio, la utilidad pudiera ser equivalente a dos, a tener dos, o depende ya del modelo, pero dos o tres franquicias pudiera ser la, yo creo que dos en un modelo bien estructurado. Este, la utilidad de dos, o el ingreso que tienes más bien por dos franquicias, que es la cuota inicial, la, este, si tienes beneficio en la inversión y las regalías, eh, es lo que refleja lo que tendría su utilidad por una propia, más o menos, eso es un dato, ¿no? Que no es una regla, pero es una guía. Las limitaciones que tienen a la hora de tomar decisiones, ¿por qué resistencia de franquiciatarios? Ya cuando tienes una red de franquicias, toda decisión que tomes, aunque tú eres el dueño del modelo, va a haber resistencia porque los franquiciados te pueden decir, oye, es que eso no funciona aquí, oye, es que esto es muy costoso. Entonces, hay que estar abiertos y hay que tener cuidado, o sea, ya no puedes cambiar tu modelo de negocio como lo hacías cuando estabas tú solo, ¿no? Problemas a la hora de realizar cambios estratégicos, que es lo que yo estaba ahorita comentando. Riesgo de la competencia desleal siempre va a haber, pero por eso tienes que tener un muy buen respaldo legal en tus contratos de franquicia. Eso es, por eso no se puede bajar un machote del internet porque a la hora real, el machote, pues, te va a servir para otra cosa, menos para lo que te debe de servir. ¿Qué debo de considerar para franquiciar mi empresa? Y acuérdense que ahorita estoy rápido yo, pero a lo largo de la semana les van a estar profundizando en muchos de esos aspectos, ¿no? Comercial, procesos, finanzas, legal, este, etcétera. O sea, les van a profundizar, ¿no? ¿Qué debo de considerar? Bueno, tener un buen producto, que tengas un buen servicio y una buena imagen. Creo que esto es algo que hay que entender. O sea, he ido a empresas que tienen buen producto, buen servicio, les va bien, pero tienen que trabajar en su imagen porque se ve un changarro de tercera, ¿no? Y una, para entrar en el mundo competitivo de las franquicias, aguas, porque vas a entrar con franquicias que cuidan su imagen, se maquillan, o sea, las tienen en línea, ¿no? No quiero decir métele mucha lana, pero sí quiero decirte en un modelo que tenga una imagen atractiva, sencilla, o sea, si no tienes mucha lana para invertir, ¿no? Si tienes dinero, pues hazla con un diseñador de imagen de empresa y bueno, te va a quedar algo muy bonito, ¿no? Que existe un mercado potencial, o sea, si tú dices, mi negocio es bueno, sí, es bueno para ti, pero hay que ver si realmente sería un negocio que les interesaría comprar en otras regiones del país o del estado o del mundo, ¿no? Tenemos un concepto aprobado y aquí ese es un cliché que de repente todos, hay una fórmula por ahí que circula la famosa 2x3 y 3x2 que dice, a ver, ¿cuánto tengo que tener mi negocio para ya saber que está aprobado? Bueno, pues dos años, dos unidades por tres años o tres unidades dos años operando, ¿no? Este, es una buena regla, no digo que no, este, pero hemos desarrollado modelos exitosos que tenían un año operando y y han funcionado, pero hay otras cosas que se analizan detrás, ¿no? Pero bueno, es que ya tener, este, pues dos unidades operando por tres años, ya estás, ya, ya te caíste, ya te trapearon, ya te levantaste, ya te echaste a perder, ya volviste a levantar, entonces ya tienes esa expertise y en un año, pues, este, sí te puedes dar cuenta de un periodo completo, pero bueno, tienes un poquito más de riesgo. Yo creo que eso lo dejaría a consideración del consultor profesional que te asesora y te diga, ¿sabes qué? Sí, este, creo que tienes un año, pero tienes otras variables, ¿no? O sea, y bueno, no quería decir marcas, pero cuando se arrancó Cabana, que no es franquicia, pero se desarrolló el modelo, obviamente ellos tenían poco tiempo en Culiacán, pero tenían todo el respaldo de otra marca, que ya sabemos, así que es un éxito, ¿no? Bueno, tener su marca registrada o en proceso de registro, eso sí es importante, tienes que ver, me he encontrado con muchas empresas que dicen, ya tenemos nuestra marca, tú no te preocupes, dale para adelante, a ver, mándame el título, y mándame el título, y mándame el título, y ahí vamos a avance y la marca no está registrada. La marca estuvo en proceso de registro, pero ya tuvo una denegación, entonces, creían que eran dueños de la marca y no. Hay empresas grandes que han tenido 30 unidades operando y que han tenido que cambiar la marca, ¿no? Bueno, no estoy hablando de aquí de Sinaloa, estoy hablando de fuera, pero eso pasa. Así que por lo menos, digo, si ya puedes ir extrando tu marca, estás pensando en no hacer franquicia, ya tu marca es lo que a ti te va a identificar y tienes que tener la lista. Ser comercial y financieramente atractivo. Ser comercialmente atractivo es que alguien te dice, oye, tu negocio qué padre, ¿por qué no abres acá? ¿por qué no abres allá? ¿por qué no me puedes vender una franquicia? Eso es ser comercialmente atractivo. No que tú lo digas, que alguien más te lo haya dicho. Y financieramente atractivo, eso es sumamente importante. Tienes que tener utilidades. Por eso hablamos de los dos años o de los tres años. Tienes que demostrar utilidades. No se franquician ideas. Por eso es que tiene el 85% de sobrevivencia. Si tú franquicias una idea, puede ser la mejor idea. Y yo me he encontrado con modelos que son muy bonitos, pero que ni siquiera han llegado al punto de equilibrio. Me dicen, no, pero es que cuando la vendamos esto va a ser un éxito. Yo les digo, no dudo de ti, cuando sea un éxito financieramente y me lo demuestras con tus números, empezamos a desarrollar. Entonces, tiene que ser financieramente atractivo, me refiero a que tengas las utilidades. No estoy hablando ya ahorita de niveles, de cuántos, o sea, pero bueno, algo que tú digas, es un negocio que es interesante, ¿no? Que se pueda repetir, ¿verdad? Si yo quiero repetir el famoso, este, ¿cómo se llama? El Valentino de Mazatlán, pues no se puede repetir porque está en una roca, ¿no? A la orilla del malecón y eso no se puede repetir. Que se pueda transmitir, que yo pueda compartir tu know-how. Si yo tengo un restaurante muy exitoso y el éxito de ese restaurante es el chef y ese chef no le gusta compartir sus secretos, pues ya hasta ahí llegué. O sea, tiene que poderse transmitir en todos los sentidos, o sea, operativamente, financieramente, administrativamente, en imagen, en instalación, o sea, es otra cosa que tenemos que considerar, ¿no? El software es bien importante. De hecho, ya no lo tenía aquí, pero no puede haber una franquicia que no tenga software. O sea, no puedes decirle a tu franquiciatario, oye, y vas a anotar en una libreta tus ventas, tus costos y tus gastos. Y todavía hay muchos modelos que quieren desarrollarse y que no tienen un software. O sea, prueba un software. No estoy hablando de desarrolla, necesariamente. Puedes buscar un software ya de licencia, uno hecho, donde la licencia te sale muy barata, pero que se adapte a tu modelo de negocio. Que lo busques ya pensando en que si tú tuvieras sucursales, cómo las vas a administrar a través del software que tú puedas ver en tiempo real las ventas o el inventario o el inventario. Pero software es muy, muy importante, aunque sea económico. Y actuar. Quiero hacer franquicia, pues tengo que empezar a buscar y a crear el entorno para hacer franquicia. O sea, me asesoro o empiezo a preguntar. No me van a cobrar por preguntar. Y actuar es la manera en como podemos, en un momento dado, llegar a hacer franquicia. Bueno, por último, alguna terminología básica. Ahí tengo un error ahí, perdón. Terminología básica. El know-how, pues es el secreto de tu negocio. O sea, si yo te pregunto, a ver, ¿cómo tienes un restaurante? ¿Cuál es tu know-how? A ver, dime cómo se hacen los platillos. Dime cómo preparo las recetas. Dime cómo atiendo a la gente. Dime cómo administras la tienda o el restaurante. Dime cómo hago los pedidos, las compro. O sea, know-how es tienes que transmitirle todo a tus franquiciatarios. Bueno, franquiciante, bueno, franquiciante, ya dije, es la empresa que se convierte en franquicia. También lo podemos encontrar como franquiciador en otros países o franchisor, ¿no? O sea, para que de repente no se pierdan, este, es la misma persona. O sea, es la empresa que desarrolla su modelo de franquicia y empieza a venderla, ¿no? Y el otro actor que ya lo llamamos es el franquiciatario, que es el inversionista, el que te va a comprar. También lo podemos encontrar como franquiciado o franchisee, ¿no? Este, la terminología, pero es el mismo, es el que va al inversor. Franquicia maestra, bueno, ya es un término donde, bueno, ya cuando tú empiezas a crecer, puedes vender la franquicia maestra, por ejemplo, para un territorio muy grande, ¿no? que puede ser un país y la franquicia maestra te permite manejar un franquiciatario y que ese franquiciatario se encargue de abrir todas las unidades en un territorio muy grande como es un país, ¿no? Pero eso obviamente ya cuando la franquicia tiene la capacidad para hacerlo. Franquicia regional es lo mismo, pero en una región, a lo mejor yo te doy en exclusiva la región noroeste del país y delimitamos los estados, a lo mejor decimos Sinaloa, Durango, Sonora, La Baja, van a ser para ti. Obviamente se hace toda una planificación de cuántas unidades se van a abrir y obviamente él se encarga de abrir esa región, ¿no? Franquicia unitaria es la más común, es con la que empezamos todos, o sea, vendiendo una y esa es la más recomendable para empezar, ¿no? Canon de entrada o cuota de franquicia, esta es la cuota que me cuesta a mí como inversionista por entrar a la red de franquicias, ¿no? Es diferente al monto de inversión, ahorita lo voy a comentar, este, y bueno, también la otra es Canon o cuota de publicidad, las franquicias necesitan tener un porcentaje de las ventas para que tú como franquiciante les ayudes a toda la imagen corporativa, la imagen publicitaria en redes, institucional, entonces, es parte de los gastos de la operación de una franquicia, ¿no? La regalía es lo que te pagan a ti mensualmente, este, varían los porcentajes dependiendo del modelo de negocio, por darle el soporte, la asistencia técnica, pero también es un beneficio, es un ingreso para ti, ¿no? Es una utilidad. El monto de inversión es lo que decía, es diferente a la cuota de franquicia, el monto de inversión es cuánto ocupo yo para poner el restaurante que tú me estás vendiendo, o sea, en habilitación de instalaciones, mobiliario, equipo, insumos, uniformes, o sea, todo lo que tiene que ver con inversión en activo, este, va ahí. Y la cuota de franquicia que generalmente se sugiere separarla porque ese es como el pago de licencia por entrar a la red de franquicia, ¿no? La zona de exclusividad es que yo te doy un territorio para que tu franquicia esté en cierto territorio geográfico, no haya otra de esta misma marca y, bueno, tú puedas explotar el mercado, ¿no? Bueno, entonces, estas son algunas de las terminologías. Ahorita digo, vamos a ir un, si hay tiempo a unas preguntas para ampliar algunos términos. Y, bueno, pues, terminaría con esta lámina de Fred De Luca, del famoso jovencito Fred, ¿no? Que lamentablemente ya falleció, pero es emprendedor que empezó con mil dólares, dejó un legado de más de 44 mil unidades operando hoy en día. Imagínense la generación de empleos, imagínense la generación de riqueza, imagínense la generación de proveeduría que tiene a nivel mundial. Este, y, bueno, o sea, y él siempre dijo, yo siempre estuve dispuesto a probar soluciones que otra gente ni siquiera se atrevía a pensar, ¿no? Hoy en día, y esto lo acabo de revisar ayer, el valor aproximado de software es de más de 22 mil 500 millones de dólares. Los mil dólares se convirtieron hoy en un valor de 22 mil 500 millones de dólares. Muy bien, pues, hasta aquí esta introducción de las franquicias en la...